Aquí comienza el programa Enamorados de la Cultura, un espacio en el que contamos todo lo relacionado con el Convenio de Cultura firmado entre la Administración Municipal y la Corporación Rosalba Zapata Cardona. Entérate, ¿cómo avanza la cultura en apartado? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días para todos los oyentes, para todos los que se conectan ahí en la 100.9 a escuchar el programa Enamorados de la Cultura, el programa de información del Convenio 125 entre la Administración Municipal de Apartado y la Corporación Rosalba Zapata Cardona. El saludo especial entonces a todos los que nos acompañan, a Daniela, a Daniela, como siempre a todos nuestros invitados, a los cultores, a todos los formadores, a los funcionarios, a los deportistas, claro que sí, a todos nuestros estudiantes, a los padres y madres de familia, a los docentes de las diferentes instituciones educativas, comerciantes, trabajadores, bananeros, obreros, en fin, a todos los que escuchan este programa, muy buenos días, bienvenidos a la información general de la Agenda Cultural, la Agenda Cultural del Municipio de Apartado, que semana tras semana te trae diferentes eventos. Seguimos avanzando, enamorados de la cultura. Convenio 125. Bueno, se cumplió la jornada de elección presidencial 2018. Quedó elegido entonces, como ya todos sabemos, el doctor Iván Duque, para él, para todas las personas que estaban en su equipo, pues todas las bendiciones del mundo para que puedan gobernar bien el país de Colombia, pero también la invitación es, hombre, a la democracia, al respeto por la decisión, a poder aceptar al otro. Ojalá y Gustavo Petro y todos los excandidatos presidenciales puedan dialogar con el presidente electo y puedan juntos construir propuestas para el beneficio de Colombia. Lo más importante de todo es el diálogo, lo más importante somos las personas que habitamos este hermoso país. No es, yo lo decía anteriormente, no es el uno, no es el otro el que va a cambiarlo, soy yo como persona y ellos que son los que conocen del tema, los que han estudiado y han ahondado en el mundo político, puedan entonces ejercer la función, pero en equipo, que no hayan esas diferencias políticas, como siempre que haya el respeto por la democracia del país, el liderazgo y poder llevar a Colombia hacia donde queremos llegar todos, que es a minimizar nuestras necesidades, a la proyección del país, a ser una potencia mundial algún día. Con eso soñamos todos los colombianos, a tener una mejor calidad de vida y a estar tranquilos, a estar felices, en paz. Bueno, continuamos en este programa, en esta mañana ya entonces hablando de las diferentes actividades que vivimos la semana anterior. Estuvimos ahí con la Escuela de Padres Culturas en el Centro Cultural Rosalba Zapata Cardona, donde la Escuela de Danzas desarrolló esta reunión. Muy buenos días y bienvenidos. La reunión de los padres de familia del área de danza fue muy importante, porque así ellos pudieron conocer más a los monitores, integrarse más con ellos, conocer los horarios que se están realizando en cada una de las instituciones educativas, donde sus niños hacen parte de estos procesos de formación. Se les realizó un taller sobre la danza en la primera infancia, lo que es importante es dar este arte de la danza en el desarrollo del cuerpo humano. Otro de los eventos importantes en materia de cultura fue el gran foro cultural que se desarrolló el 15 de junio en la Ciudad de la Educación y Cultural Puerta del Sol, enamorados del arte y la cultura para avanzar hacia la reconciliación. Fue el tema que abordaron todos los ponentes y todas las personas que participaron de él, contándonos sus experiencias de cómo ha aportado el arte y la cultura en el Departamento de Antioquia, en la región, para que las personas podamos vivir finalmente en reconciliación. Qué importante es eso de rescatar el ser. Y para eso entonces tenemos aquí las palabras de Joana Parra, una de nuestras ponentes. Mi nombre es Joana Parra, yo soy docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en el Departamento de Artes Visuales y de Teatro, de Artes Escénicas. Actualmente estoy trabajando en el proyecto La Paz es una obra de arte, proyecto de la universidad que tiene el objetivo de trabajar componentes de construcción de paz a partir de las prácticas artísticas en contexto social. Hoy vine acá a exponer un poco lo que ha sido mi trabajo doctoral y de investigación sobre las prácticas teatrales con mujeres excombatientes para la constitución de nuevas subjetividades políticas. El foro me ha parecido un espacio muy significativo para entender el componente de reconciliación, memoria y construcción de paz que deben empezar a gestionar los territorios en el marco de las políticas culturales y educativas. En esa medida es vital fortalecer los vínculos que se gestan a través de las instituciones universitarias, en este caso la Universidad de Antioquia y las alcaldías locales, municipales, secretarías de cultura del departamento. El foro sí hace potente porque hay diferentes poblaciones. Hoy nos encontramos con jóvenes pertenecentes a instituciones educativas, nos encontramos con líderes y gestores culturales, artísticos y comunitarios de la zona. También habían docentes, estaban por ejemplo quienes trabajan con víctimas del conflicto armado. Entonces digamos que hay un amplio público perteneciente a diferentes poblaciones de acá del territorio. Lo que hace muy interesante entonces el espacio justamente para hacer una reflexión en torno a la importancia de cómo el arte como herramienta permite posibilitar ejercicios de reconciliación desde las apuestas y proyectos artísticos y culturales que hay aquí en la zona. Y a partir de compartir experiencias como las que tenemos nosotros en el departamento de la Facultad de Artes. El pasado sábado 16 de junio se vivió entonces la tertulia histórica en homenaje a La Martina. Ese escenario que hoy en día es un parque para disfrutar, un parque recreativo para toda la familia. Sí, lleno también de muchos comerciantes. Anteriormente era la plaza de mercado de apartado. Allí entonces se pudo revivir la historia con varios de los contertulios, varios de los asistentes. Disfrutamos también de, aparte de sus ponencias, de sus intervenciones, del apoyo de los formadores del convenio de cultura. Disfrutamos también con los niños, jóvenes, adultos y la representación del tema de bullerengue. Hay una fusión bullerenguera de dos formadores, Alexander Torres y Hamilton Mosquera, que nos acompañaron, nos pusieron a vibrar con los diferentes aires del bullerengue. Bullerengue, Chalupa, Semtao, Fandango, en fin. Juan Márez nos va a ampliar entonces la información de cómo se desarrolló este evento. Buenos días. Buenos días. Estuvimos realizando una tertulia histórica en el Parque La Martina. Un espectáculo, como espectáculo maravilloso, donde participó la comunidad y se les brindó la oportunidad de que ellos contaran su propia historia. Algunos presentes dieron su versión del nacimiento, del origen del Parque La Martina. Ya extra micrófono, me comentaba una señora del hecho de que ese parque no tenía una iglesia católica por algún desafuero que se cometió en el pasado, puesto que el solar había sido donado a un sacerdote que no recuerdo el nombre, pero que en otra oportunidad ella me dará todos los datos con pelos y señales sobre por qué no hay una iglesia católica en dicho parque. Por lo demás, hubo un público numeroso, ávido de conocer un poco su propia historia a través de sus representantes de la misma comunidad. Fue un día, un sábado glorioso en ese sentido. Seguiremos promoviendo las tertulias históricas en nuestro municipio. El próximo será en Churidó, Pueblo. Bueno, Daniel, estamos de Mundial, estamos de Mundial. Ponme el ritmo que me gusta. Oye, me siento dichoso de ser colombiano, lo digo orgulloso, yo soy colombiano, ¡juancho! Cantemos con alegría, que se oiga una sola voz, que viva la patria mía, que viva la selección. Bueno, ya saben que estamos transmitiendo diferentes partidos del Mundial Rusia 2018 ahí en la pantalla gigante de Rosalba Zapata Cardona. Bueno, gran asistencia hemos tenido entonces nosotros con la transmisión de estos partidos, el disfrute de la comunidad, que le gusta verse un partido bien visto, ¿sí? En pantalla gigante, completamente gratis, con presentación cultural a bordo. Esto solo te lo brinda el convenio de cultura. Para esta semana, entonces, ya transmitimos el partido de Brasil, transmitimos el partido de la selección Colombia, y se viene entonces Uruguay versus Arabia Saudita a la una de la tarde. Mañana transmitiremos el partido de Argentina versus Croacia a la una de la tarde, del viernes 22, Brasil versus Costa Rica. Siete de la mañana, vamos a madrugar para que madruguen con nosotros, a disfrutar de ese partido. Brasil una de las favoritas. El sábado 23 de junio, Corea del Sur versus México. México que dio sorpresas porque le ganó a Alemania. Los equipos chicos que no son favoritos, nos han dado una pela, ¿sí? Esto está como para tirar balcón a este Mundial de Rusia 2018, porque los equipos favoritos se han quedado. Todos han empatado y uno perdió, que fue Alemania, excepto de Francia, que Francia ganó. De resto, todos han empatado, los favoritos. Hablando, pues, de Uruguay, hablando de Argentina, Brasil, nadie se esperaba esto, bueno, pero vamos a vivir el domingo con Polonia versus Colombia. Vamos a vibrar ahí con la pantalla gigante y presentación cultural en intermedio. Todo esto lo vivirás completamente gratis en el Centro Cultural Rosalba Zapata Cardona. Puntualitos, puntualitos. Debemos estar encendiendo y transmitiendo para que ustedes disfruten de este compromiso. Rusia 2018. El saludo a mi gente de Churidó. A toda la comunidad de Churidó, estén ahí atentos, pendientes, porque el 22 nos vamos de toma cultural. Sí, señor, nos vamos con todo el Sistema Municipal de Cultura, con todo nuestro grupo de danza, artes plásticas, teatro, música, patrimonio, literatura. Nos vamos para la toma cultural en Churidó. A la 1 de la tarde salimos de aquí y a las 2 en punto estamos vibrando con la gente, con los corazones de los habitantes de Churidó, ahí en la institución educativa Churidó Pueblo. Ya saben que el encuentro es a las 2 de la tarde, va a estar entonces todo el convenio de cultura, disfrutando de lo que hacemos allí. Primero se arranca con un desfile, el tradicional recorrido por toda la comunidad, anunciando que llegamos e invitando a participar de las actividades. Luego viene la gran tertulia histórica. Allí nos van a contar una historia porque hay una sorpresa. Resulta que hay unos habitantes de Churidó que dicen que en Churidó fue donde nació realmente Apartado. No sabemos, vamos a escuchar, vamos a investigar, a preguntar, a indagar, a ver si esto es cierto. Se sabe que era la zona de comercio porque por el río Churidó salían las chalopas cargadas de los productos que aquí recogían entonces los campesinos de la época. Vamos a estar entonces también con los puntos culturales, Chirimía, Cumbiamba, Papallera. Vamos a tener grupos de danza folclórica, danza urbana y por supuesto las muestras de teatro, teatro callejero. Los zanqueros nos van a estar acompañando también ahí, los lanzafuegos estarán también. Los compañeros de artes plásticas con pintucaritas y el taller de pinturas. Vamos a poner a disfrutar a toda la comunidad, además de las muestras gastronómicas. Allí entonces van a estar las señoras y los señores que son buenos para la gastronomía, poniéndonos a degustar, a disfrutar el paladar de todo lo que ellos van a llevar para allá. Entonces toda la comunidad de Churidó se prepara y los habitantes que también deseen ir hasta allá. Vamos a estar desde las 2 de la tarde en Churidó tomándonos ese pueblo con la cultura del Sistema Municipal de Cultura del Convenio de Cultura 125. Seguimos avanzando, enamorados de la cultura. Convenio 125. Hola a todos, hoy con nuestras cápsulas artísticas y culturales vamos a tener una propuesta muy diferente. Hemos estado con escritores y artistas nacionales latinoamericanos y la vez pasada con un artista local de la casa de Urabá, del municipio de Apartado. Esta vez nos queremos poner un poco más internacionales y irnos al área de música. Entonces vamos a presentar a un artista de Islandia, Islandia, Sigur Ros, es una banda, es una banda islandés. Sigur Ros en islandés es Rosa de Victoria. Es una banda islandesa de post-rock con algunos elementos de minimalismo. La banda es conocida por su sonido etéreo y por el falsete de voz de su cantante. De ella sabemos que a finales de enero del 2010 anunciaron un descanso indefinido hasta nuevo aviso con el fin de seguir sus carreras en solitario y pasar más tiempo con sus familias. En 2012 retomaron la actividad con un nuevo álbum llamado Valtari. Un año más tarde, en 2013, salió a la venta su séptimo álbum bajo el nombre de Kepbibur. En el verano del 2016, la banda realizó una gira de 24 horas por toda la costa islandesa, recorriendo más de 1.300 kilómetros tocando en vivo. Fue transmitido por la Televisión Nacional de Islandia y pudo ser visto en todo el mundo vía YouTube. Titulado como Road One, el viaje se centró en mostrar los paisajes islandeses. Bueno, acerca de su historia, sabemos que formaron el grupo en Islandia. En 1994, el nombre del grupo fue tomado de la hermana menor de Jonsi, llamada Sigur Rós, la cual nació el mismo día. El grupo pronto ganó un contrato con la discográfica local, Best Days. En 1997 lanzaron Bon, Esperanza en español, y en 1998 la colección de remezclas Bon Brigoy. Bon Brigoy significa en islandés decepción, pero Bon Brigoy significa alteración de la esperanza. En inglés, el nuevo álbum Bon Brigoy es conocido usualmente por su nombre alternativo, Recycle Bon, que significa papelera de reciclaje. En octubre de 2004, el primer álbum de 1997, Bon, fue puesto finalmente en venta en Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, les contaba que uno de sus discos más recientes es Valtari. Entonces, se unen a ellos un colectivo de artistas visuales y el más reciente trabajo del Valtari, Mystery Film Experiment, donde artistas visuales crean cortometrajes que acompañan canciones del álbum de Sigur Rós. En especial, queremos hoy mostrarles una canción que se llama Lenin Tovar Solas. Es dirigido por Florias y Gismondi, y nos cuenta la historia de dos personas que tratan de encontrarse en el espacio y el tiempo. Ambos recorren el delicado hilo de la vida, la muerte, y al final, un renacer especial. El video resulta ser un poema visual, además sonoro, que usa dos canciones, Daudalong y Albarud, para conectar las emociones. Les recomendamos que vean el video, y como la mayoría de las canciones de estos artistas son muy largos, vamos a dejarles una pequeña muestra de unos minuticos, pero queremos que se antojen de escucharlos, de conocer nueva música, nuevos artistas, y los busquen en internet. Además, es una apuesta muy bonita en el audiovisual, como les decía, es todo un poema visual y sonoro. La invitación es entonces a que escuchen la canción y vean el video que está en YouTube. ¡Suscríbete! 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 como uno de los mejores especialistas de Hollywood, con su hija como su mayor admiradora. Mientras ella crece, Valentín también se ve obligado a madurar, convirtiéndose en un verdadero hombre. Pero cuando la niña cumple siete años y aparece la madre biológica de Maggie, Valentín se da cuenta de que está a punto de perder a su única familia y a su mejor amiga, su hija. Esta es la reseña de esta peli, es una peli muy bonita, los invitamos a que se empeliculen con nosotros y disfruten del cine en pantalla gigante. Esta peli la vamos a ver el domingo a las seis de la tarde, los esperamos. Además, también los invitamos a que nos sigan en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, por allí pueden enterarse de todo lo que está ocurriendo en materia de cultura en el municipio de Apartado. Seguimos avanzando, enamorados de la cultura. Comenio 125 Ok, nos despedimos de este programa que se llama Enamorados de la Cultura. No sin antes desearles éxitos, bendiciones en todas sus actividades, en todas sus labores. Y ya saben, anoten por ahí cada una de las actividades para que disfruten con la familia y los amigos. Los esperamos en cada uno de nuestros eventos. Chao, chao, se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. En una próxima oportunidad estaremos de nuevo contándoles cómo avanza el Convenio de Cultura firmado entre la Alcaldía de Apartado y la Corporación Rosalba Zapata Cardona. Música 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 Gracias por ver el video.